Hola, pues aquí estoy, con la gente encargada de presente, con la subética ecológica. Fíjate como estoy, que hay una gloria. Yo os invito a que os metáis porque están haciendo una campaña muy interesante. Es una campaña que volvemos un poco a las raíces, al campo, a los productos naturales y a darle también vida a los pueblos, para que la gente no se marche a las grandes capitales. Es que de verdad, yo vivo en Madrid y como que no es la ilusión de tu vida. O sea que aquí estamos, espero que compartáis y que apoyéis la campaña y que estas chicas puedan hacer la peliculilla que tienen y que podamos seguir comiendo esto. Hola, todos que muero. A vuestra salud.